Bueno amigos de Chicago, sigue creciendo el espectáculo para la despedida de Chicago de Selección Michoacana. Es la penúltima fecha y bueno pues se están haciendo las cosas para que la gente disfrute de un buen jaripeo. Por allá tenemos ya el reto que va con el Barbie de la Costa, se va en el Chicharrón, pero se une a esta lista de retos Cano de San Rafael. ¿Fuerte no Martín Sillo? Claro que sí, la invitación para este 13 de octubre, la despedida de Chicago, por ahí en Plaza La Calentana. Y ahora sí que me quito el sombrero hasta ante este gran jinete que se ha dado mucho de qué hablar en estos pocos tiempos que subo acá en Estados Unidos. Pero que creo que la gente le ha respondido muy bien y que mejor él te puede decir que la gente se le ha entregado. Y creo que Playboy contra Cano de San Rafael será una monta excepcional el 13 en Chicago. Playboy un toro que hay que agarrarlo bien, pero es un toro lucido también que como lo agarres bien será muy lucido y creo que la gente va a disfrutar de esa monta. Hay que tener suerte también Cano. Sí, pues venimos con toda la actitud y con todas las ganas, pues primero de Dios esperamos hacerle una buena monta y pelearle hasta donde más no se pueda y esperemos una queda, una buena monta y primero de Dios vamos con todo. Una gira que ha sido también muy satisfactoria creo a ti en lo personal por el resultado, las montas, el aplauso del público y bueno pues hay que cerrar con broche de oro allá en Chicago. Mucha gente de Chicago, bueno pues creo que los apoya fuerte. Sí, pues vamos con todo y primero de Dios vamos a hacerle una monta para poder responderle a la gente más que nada que es la que paga un boleto. Y Martín Sillo, un jinete que tiene muchas habilidades pero de pierna corta y un toro que es grande, tendrá que agarrarlo lo mejor que se pueda para que no le vaya a chispar la escuela, ¿no? Sí, claro, es un toro que te da arriba de 25 reparos en cada jugada, un toro que aparte de espectacular, los mismos jinetes me comentan, dicen que nos jala muy fuerte, nos jala muy recio, es un toro fuerte, pero sabemos de las grandes habilidades de mi buen amigo Cano que ahí en ese momento somos un poco de rivales, no te creas Cano, pero que yo tengo la fe y tengo la certeza que quien va a ser el ganador va a ser el público de Chicago quien se dé cita ese día, el día 13 a la calentana. Muy bien Cano, pues mándale un saludo al público, la invitación y saludos también para tu familia que desde México también te está apoyando. Sí, pues un saludo para mi esposa, mi hijo y los niños de la sierra que en todo momento me han estado apoyando y primero de Dios, ahí los esperamos este 13 de octubre en Plaza La Calentana, primero de Dios con este reto al playboy. Muy bien, prepararse bien a hacer ejercicio viejo. Primero de Dios, vamos con todo, más seguros que nada. Muy bien, bueno, pues ahí está señoras y señores, otro reto más allá en Chicago, 13 de octubre en el Odium de Villa Park, Plaza La Calentana, donde bueno, pues va Cano de San Rafael en el toro favorito, selección michoacana, la gran despedida también de Chicago, gracias muchachos, suerte y bueno, pues a darle con todo, gracias.